Mi nombre es Andrés Marón, vinimos desde Suiza hacia la Argentina para hacer una aventura inolvidable. Es una de las pocas cosas que actualmente se pueden hacer todavía en este país. Es un país maravilloso, hemos conocido las ballenas ahí en Puerto Madryn. De Puerto Madryn salimos a Gastre y fuimos recibidos con una calidez de la gente que es inolvidable. Y actualmente pasamos de Gastre a Esquel, actualmente acá a ver los tulipanes. Es una cosa impresionante nuestra. Y actualmente hemos visto, digamos, un show de aviación que no nos vamos a olvidar, porque el piloto sobrevoló las tulipanes a una altura sumamente bajo, rascando casi, digamos, las cabezas de los tulipanes. La verdad, le agradezco mucho. Y el globo actualmente lo tenemos en la bandera argentina. Ustedes pueden ser muy orgullosos de su país que tienen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!